Según Nintendo, Yoshi no es un dinosaurio. Durante mucho tiempo Nintendo afirmó lo contrario, pero ahora han dado un giro de 180 grados y han declarado directamente que no es un dinosaurio, es simplemente un Yoshi. La palabra dinosaurio viene del griego deinos, terrible, y sauros, lagarto. En el año 1842, el naturalista inglés Sir Richard Owen acuñó este término. Desde que aparecieron los primeros dinosaurios hasta que se extinguieron, pasó casi el triple de tiempo que entre dicha extinción y la aparición de los seres humanos. Los dinosaurios vivieron durante la era mesozoica, que se divide en tres períodos, Triásico, Jurásico y Cretácico. Esta era abarcó desde hace unos 230 millones hasta hace alrededor de 65 millones de años. El primer hueso de dinosaurio fue hallado en China hace ya varios miles de años. El desconocimiento hizo que se pensara que se trataba del hueso de un dragón. El primer dinosaurio recibió su nombre antes de que supiéramos siquiera que existían. En el año 1815, William Buckland, un profesor de geología de la Universidad de Oxford, se encontró con el esqueleto de un animal diferente a todos los registrados anteriormente. Al decidir que se trataba de una forma de reptil extinta hace mucho tiempo, lo llamó Megalosaurus, del griego gran lagarto. El megalosaurio fue tan popular en el siglo XIX que Charles Dickens lo incluyó en una de sus novelas. En las primeras líneas de Blick House, el famoso autor británico imagina cómo sería encontrarse con un megalosaurio caminando por las calles de Londres. Sorprendentemente, teniendo en cuenta el tamaño y la probable ferocidad del megalosaurio, Dickens no lo describió como algo temible, sino como un lagarto elefantino. El primer esqueleto completo de dinosaurio que se montó en un museo fue un hadrosaurio. En el año 1858, William Parker Falk descubrió el primer esqueleto fosilizado de hadrosaurio, que también resuelto ser el esqueleto de dinosaurio más intacto desenterrado hasta aquel momento. En 1868, el hadrosaurio se montó en la Academia de Ciencias Naturales de la ciudad de Filadelfia. Los dinosaurios vivieron en todos los continentes de la Tierra. Cuando los dinosaurios aparecieron por primera vez en el periodo triásico, hace unos 250 millones de años, los continentes de la Tierra estaban agrupados en un supercontinente gigante llamado Pangea. Durante los siguientes 165 millones de años que los dinosaurios vagaron por la Tierra, Pangea se separó lentamente, separando a muchas especies de dinosaurios entre sí. Los dinosaurios se dividen en dos categorías principales. Para decirlo de forma sencilla, un dinosaurio es un saurischio, del griego con caderas de lagarto, o un ornitischio, del griego con caderas de pájaro. Curiosamente, los dinosaurios con caderas de lagarto están más comúnmente relacionados con las aves actuales, mientras que los dinosaurios con caderas de pájaro se extinguieron. Más de 900 especies de dinosaurios diferentes vagaron por la Tierra. Los 900 dinosaurios de los que estamos hablando aquí son aquellos que se han considerado válidos, ya que hay suficientes restos fosilizados para asegurarnos de que son especies de dinosaurios genuinas. En realidad, hay muchas más especies potenciales, muchas de ellas ya con nombre, pero que no son válidas debido a la falta de evidencia sólida. Fósiles vivientes. Aunque los dinosaurios están extintos, algunos de sus parientes todavía existen hoy en día. A los cocodrilos, por ejemplo, a menudo se los llama fósiles vivientes, porque han permanecido relativamente inalterados durante millones de años, ofreciendo una visión de aquel mundo antiguo. La mayoría de los fósiles de dinosaurios del mundo se encuentran en tres lugares. Las tierras baldías de gran altitud de China, en Argentina y América del Norte albergan algunas de las mayores cantidades de fósiles, o al menos las más accesibles. La realidad es que gran parte del mundo está cubierto de fósiles, pero se desentierran fácilmente en entornos desérticos debido a la falta de vegetación. La mayoría de los huesos fosilizados de dinosaurios ya no son huesos. El proceso de fosilización ocurre más comúnmente cuando algo queda atrapado entre capas de sedimento o arena y permanece allí durante millones de años. Estos restos luego quedan rodeados por una capa de agua que reemplaza el material orgánico original con varios minerales, creando una copia similar a una roca. Y puedes diferenciar un fósil de una piedra lamiéndolos. Si lames un fósil, se te pegará ligeramente a la lengua porque los fósiles son más porosos que las piedras. Se estima que los dinosaurios podían llegar a vivir hasta cien años, como por ejemplo los argentinosaurios, unos saurópodos del Cretácico que alcanzaban su estatura máxima a los cuarenta años, cuando se creía que llegaban a la edad adulta. Se encontró un trozo de ámbar en Myanmar con una cola de dinosaurio completamente conservada. Aunque no se puede decir de qué dinosaurio podría haber sido la cola, es inequívocamente de un dinosaurio. Lo que es particularmente fascinante es que era de un dinosaurio con plumas, y las plumas se han conservado inmaculadamente dentro del ámbar. No sabemos cómo se reproducían los dinosaurios. O por lo menos no exactamente. Si sabemos que eran ovíparos, lo que desconocemos es cómo se apareaban. Han pasado casi dos siglos desde que se acuñó el término dinosaurio y la biología reproductiva de estos animales es todavía un misterio. La razón es que los genitales carecen de estructuras que dejen un rastro fósil, como huesos o queratina. A principios del año 2021 se encontró la cloaca excepcionalmente bien preservada de un Psittacosaurus, lo que puede ayudar a reconstruir la anatomía y el comportamiento reproductivo de los dinosaurios. Y hasta 1923 no sabíamos cómo nacían los dinosaurios. Se sospechaba que los dinosaurios ponían huevos, ya que eran reptiles, después de todo, pero no había ninguna prueba. Esta prueba irrefutable llegó en 1923 cuando se descubrió una colección de huevos fosilizados de dinosaurios en Mongolia. El huevo de dinosaurio más pequeño del mundo es más pequeño que una pelota de golf. El huevo de 45 por 20 milímetros habría pesado tan solo 10 gramos, aproximadamente el mismo tamaño y peso que un huevo de codorniz. Se cree que es el huevo de uno de los terópodos, dinosaurios carnívoros de dos patas, y data de hace 110 millones de años. Los huevos de dinosaurio más grandes del mundo que se han encontrado son de oviraptosaurio. Desenterrados en la década de 1990 en China, medían alrededor de medio metro de largo. Si bien inicialmente se pensó que eran huevos de tiranosaurio, cuando se descubrió un embrión fosilizado dentro del mismo, se supo que era de una enorme especie de oviraptosaurio. Los dinosaurios más grandes fueron los titanosaurios, que eran una subespecie de saurópodos, leviatanes herbívoros de cuatro patas con cuellos largos y cabezas pequeñas. Vivieron a grandes zancadas en una época bastante tardía de la era de los dinosaurios, hace unos 145 a 66 millones de años. Es bastante discutible cuál de ellos es el más grande debido a los fósiles mal conservados, pero el argentinosaurio es la mejor opción, ya que pesaba entre unas 99 y 110 toneladas. El personal del American Museum of Natural History experimentó ese tamaño cuando tuvieron que exhibir a su nuevo invitado, porque el titanosaurio era tan grande que no cabía dentro de la galería. Y el dinosaurio más alto conocido alcanzó alturas de hasta 18 metros, el sauroposeidón, cuyo nombre se traduce literalmente como dios lagarto del terremoto. Y aunque todos estos dinosaurios eran absolutamente enormes, ninguno era más grande que las ballenas azules. Las ballenas azules pueden pesar hasta 190 toneladas y crecer hasta 34 metros de largo. Archaeopteryx litográfica. El eslabón perdido entre dinosaurios y aves. Los dinosaurios vivieron hace entre 230 y 65 millones de años, en una época conocida como era Mesozoica. El dinosaurio aviar más antiguo conocido tiene 150 millones de años. Archaeopteryx tenía alas de pájaro y una cola de dinosaurio larga y ósea. Uno de los objetos más espectaculares de la colección del Museum for Natural Kunst de Berlín es el espécimen original de esta ave antigua Archaeopteryx litográfica, uno de los fósiles más famosos del mundo. No se conocen carnívoros de tamaño medio. Una cuestión que durante mucho tiempo ha llamado la atención de los paleontólogos es que la mayoría de dinosaurios carnívoros que se conocen eran o muy grandes, más de una tonelada, o relativamente pequeños, de menos de 100 kilos. Al contrario de lo que pasa en los carnívoros modernos, que presentan una escala de tamaño mucho más regular. La razón puede estar en que los grandes carnívoros tenían un ritmo de crecimiento muy rápido, por lo que los ejemplares juveniles ocupaban los nichos ecológicos que habrían correspondido a los cazadores de tamaño medio. En la actualidad existe una escala mucho más regular de tamaño porque no hay cazadores gigantes. El carnívoro terrestre más grande que existe es el oso polar. Y apenas se conocen omnívoros. La gran mayoría de los dinosaurios conocidos eran herbívoros, pero en cambio se han identificado con certeza muy pocos omnívoros, alrededor de un 2% de las especies conocidas. Tres grupos de dinosaurios en particular parecen haber sido omnívoros. Los ornitomimosaurios, los oiraptosaurios y los troodóntidos. La mayoría de estos tenían una dieta parcialmente vegetariana y insectívora, que podían complementar con peces o animales pequeños. En la era mesozoica esto podía suponer una ventaja muy grande, puesto que los modelos climáticos reflejan una tendencia a los fenómenos extremos, como sequías intensas o largas lluvias estacionales, que podían modificar mucho un hábitat y, por lo tanto, la disponibilidad de diversos tipos de comida en diferentes épocas. Ni sangre fría ni sangre caliente. Uno de los debates históricos en el campo de los dinosaurios ha sido si eran de sangre frío o caliente. La respuesta, según las investigaciones más recientes, puede hallarse en un punto intermedio. Los dinosaurios habrían sido capaces de mantener su temperatura interna estable, pero no poseían todos los mecanismos que tienen los animales de sangre caliente para regular su temperatura corporal en condiciones de temperaturas extremas. La respuesta tiene más importancia de la que podría parecer, ya que los animales de sangre caliente necesitan consumir mucha más comida que los de sangre fría. Esto implica que los dinosaurios carnívoros cazaban más y, por lo tanto, que debían tener una mayor abundancia de presas. Eran más listos de lo que se pensaba. Durante mucho tiempo se creyó que la mayoría de los dinosaurios eran animales primitivos, lentos, torpes y algo estúpidos. Dicha suposición se debe a que el tamaño de sus cerebros era muy pequeño en relación a su cuerpo. El del estegosaurio, por ejemplo, habría sido del tamaño de una nuez. Sin embargo, estudios recientes sugieren que podían tener comportamientos igual de complejos que algunos mamíferos actuales. Por ejemplo, se ha afirmado que los tiranosaurios podrían haber sido carnívoros sociales que cazaban en manada como a las orcas o los lobos. Podrían haber sido de colores vivos y variados. Los métodos de análisis de fósiles han avanzado mucho y hoy en día se pueden detectar en ellos unos orgánulos llamados melanosomas que contienen la melanina responsable del color de los tejidos. Esto es una pista de que los dinosaurios podrían haber exhibido colores vivos y patrones en la piel que tendrían diversas funciones, como por ejemplo reclamo para las hembras, colores de camuflaje o para intimidar a los depredadores. Y algunos van más lejos, como el paleobiólogo Jakub Finzer, quien sugiere que tal vez un día descubramos que tenían pluma gestacional como patrones coloridos para la época de apareamiento o un plumón blanco durante las nevadas invernales, lo que abriría la ventana a un nuevo mundo de investigación en lo referente al comportamiento de los dinosaurios. El animal con características de dinosaurio más antiguo que se conoce es el Niasasaurus parringtoni, que vivió hace aproximadamente 243 millones de años, mientras que la extinción de las últimas especies fue hace unos 65 millones de años. El dinosaurio más pequeño. A través de diversos estudios sobre los restos fósiles, el dinosaurio más pequeño habría sido el Comsognathus, de un tamaño muy similar a las gallinas actuales. Asimismo, la alimentación de estos dinosaurios estaba basada en insectos, lagartos y huevos de otros dinosaurios. El dinosaurio con las garras más largas. Con unas garras que colgaban y que medían aproximadamente un metro de largo, los cericinosauros se llevan el primer puesto. Además, las patas de estos animales medían unos 2,7 metros de largo y estaban compuestas por tres dedos enormes con unas garras bien afiladas. A pesar de semejantes características, estos dinosaurios eran en realidad herbívoros. El anquilosaurio. Su estructura corporal estaba recubierta de un gran caparazón que pesaba muchas toneladas y que lo protegía de los depredadores. Además, los huesos de su cráneo y de otras partes de su cuerpo estaban unidos entre sí, generando más conexiones entre huesos que el resto de los dinosaurios. La evolución de las aves a partir de los dinosaurios. Según los descubrimientos científicos, nuestras aves evolucionaron de los dinosaurios. Se han encontrado restos fósiles de dinosaurios con plumas e incluso existen pruebas de que la estructura de los huesos de algunas especies es similar a la de las aves, o sea, huesos huecos y livianos y patas esbeltas y largas. Los dinosaurios voladores tenían una envergadura de alas de hasta 10 metros. La envergadura de alas del pterodáctilo podía variar dependiendo de la especie, pero en general la mayoría de las especies tenían una envergadura de alas de al menos tres metros. Cuando se reconstruyó por primera vez el iguanodón, su pulgar se colocó sobre su nariz. Cuarenta años después, en 1878, cuando se desenterraron más esqueletos de iguanodón, se dieron cuenta de que el pulgar largo y puntiagudo no era un cuerno de rinoceronte, sino un extraño dedo parecido a un pulgar. Hasta el día de hoy los paleontólogos aún no han encontrado una buena razón por la que los iguanodones desarrollaron pulgares tan largos y puntiagudos, aunque puede que haya sido para defenderse. Los galimimuses tenían picos en lugar de dientes. Este heterópodo de aspecto extraño vagó alguna vez durante el período cretácico tardío en lo que conocemos hoy como Mongolia. Aunque su nombre se traduce como imitador de pollo, en realidad se parecía más a un avestruz gigante con brazos. El saurópodo más pequeño era apenas un poco más pesado que un toro. El europasaurio era un saurópodo bastante notable, pero nunca creció hasta alcanzar los tamaños monumentales de sus primos. Aunque sus seis metros de longitud siguen siendo bastante largos, no se comparan en nada a sus parientes del tamaño de una cancha de fútbol. Dos de los paleontólogos más famosos del mundo se odiaban. A finales del XIX, en Norteamérica había poco interés en la paleontología, algo que Othniel Charles Marsh y Edward Drinker Coop intentaron cambiar. Aunque empezaron siendo amigos, pronto se enfrentaron entre sí en una competición que duró toda su vida para demostrar quién era el mejor científico. Aunque ambos hombres acabaron degradándose y se podría decir que ambos perdieron, en esa esencia dieron origen a toda la escena paleontológica estadounidense en el proceso. Si vive en el agua, no es un dinosaurio. Algunos de los primeros fósiles de reptiles antiguos que se encontraron eran grandes criaturas que, según todas las apariencias, vivían predominantemente bajo el agua y que rápidamente se clasificaron como plesiosaurios. Aunque también comparten un ancestro común con los dinosaurios, están tan distantemente relacionados que siguen estando en su propio grupo. Algunos dinosaurios tenían cuatro alas. El Microraptor, este minúsculo dinosaurio parecido a un pájaro, medía apenas entre 60 y 90 centímetros de largo y pesaba entre 1 y 1,36 kilos. Desde principios del siglo XIX se han descubierto cientos de restos fosilizados, y todos ellos muestran claramente que los Microraptores tenían alas tanto en las patas delanteras como en las traseras. Los Diplodocus tenían las colas más largas de todos los dinosaurios conocidos. Aunque no era el dinosaurio más largo de la historia, su cola medía unos increíbles 14 metros de largo. La gente debatió durante más de 100 años si el Brontosaurio era una especie única. En 1879 se desenterró el primer esqueleto de Brontosaurio. Debido a su similitud con el ya descubierto Apatosaurio, muchos dudaron de que realmente fuera una especie nueva. Por ello, todos los esqueletos de Brontosaurios se marcaron como Apatosaurios. Esto continuó hasta 2015, cuando un estudio en profundidad sobre las relaciones entre estas especies confirmó definitivamente que el Brontosaurio era de una especie propia, por lo que pronto se recuperó el nombre. El Brontosaurus recibió su nombre de la principal aerolínea comercial de Australia. Este herbívoro de dos metros de largo fue descubierto por primera vez durante una excavación en el estado australiano de Victoria en el año 1996, pero pasó tres años sin nombre. Y finalmente en 1999 recibió el nombre de Quantasaurus en honor a Quantas, la aerolínea australiana que en ese momento patrocinaba el transporte de muchos fósiles de dinosaurios por toda Australia. El Cosmoceratops tenía 15 cuernos que le sobresalían de la cara. Con más cuernos que otro dinosaurio conocido, el Cosmoceratops, un pariente del Triceratops, sin duda tenía el cráneo más ornamentado. Vivió a finales del Período Cretácico, hace entre 76 y 75 millones de años. El Pentaceratops tenía el cráneo más grande de todos los dinosaurios conocidos. Con una altura de 3,2 metros, el cráneo del Pentaceratops también era el más grande de cualquier animal que haya caminado sobre la tierra. Los velociraptores de Jurassic Park eran en realidad una especie de ave rapaz completamente distinta. Los raptores de la novela y las películas se basaron casi por completo en los de Inonichus, una especie de ave rapaz completamente diferente y mucho más grande que se encontraba en lo que ahora es Estados Unidos. Dicho esto, ni siquiera eran tan grandes como los velociraptores de las películas. Michael Crichton, el autor de Jurassic Park, se reunió con el descubridor del Deinonichus para aprender sobre el comportamiento del animal. Incluso admitió que esos dinosaurios de su novela eran Deinonichus en todo menos en el nombre. Los velociraptores tenían aproximadamente el mismo tamaño que los pavos de hoy en día. Si bien probablemente seguían siendo bastante aterradores, no se parecían en nada a las aves rapaces que provocaban pesadillas en Jurassic Park. De hecho, los fósiles de velociraptor descubiertos más recientemente han demostrado que tenían colas largas y emplumadas y plumas en las alas de los brazos. El nombre de velociraptor se traduce como ladrón veloz. Henry Fairfield Osborne, entonces presidente del Museo Americano de Natural, le dio su nombre al velociraptor en 1924. Lo nombró así debido a su evaluación bastante precisa de que habría sido un dinosaurio carnívoro increíblemente rápido y ágil. La mayoría de los dinosaurios de Jurassic Park no vivieron durante el periodo jurásico. Si bien la serie Jurassic Park ciertamente hizo que los dinosaurios fueran mucho más populares, no era del todo precisa. De todos los dinosaurios que aparecen en la primera película, sólo el Brachiosaurio y el Tildophosaurus pertenecían en realidad al periodo jurásico, mientras que el resto pertenecían principalmente al periodo cretácico. Para darte una idea de lo equivocado que estaba esto, el periodo jurásico abarcó desde hace 200 a 145 millones de años, mientras que el cretácico abarcó desde hace 145 a 66 millones de años. El Pachycephalosaurus guayominensis tenía un cráneo de 23 centímetros de grosor. Este dinosaurio de cabeza gruesa probablemente tenía el cráneo más grueso de todos, lo que llevó a los paleontólogos a preguntarse para qué podría haber sido utilizado. Algunos creen que se habrían dado cabezazos para demostrar su fuerza, pero esta teoría es un poco cuestionable, ya que parece que esos huesos del cuello no eran lo suficientemente fuertes como para soportar impactos tan grandes. El esqueleto completo más grande de Tiranosaurio jamás descubierto se llama Sue. Sue fue descubierta por Sue Hendrickson y luego fue apodada así en su honor. Era una criatura enorme, ya que medía cuatro metros de alto hasta las caderas y 12,3 metros de largo. Se han desenterrado más de 50 esqueletos de T-Rex. Se han encontrado Tiranosaurus rex en todo el oeste de América del Norte, lo que lo convierte en uno de los dinosaurios más móviles de su tiempo. Si bien muchos de los esqueletos que hemos descubierto estaban bastante fragmentados, varios de ellos estaban casi completos. El pterodáctilo más pequeño tenía aproximadamente el tamaño de una paloma. El Nemicolopterus crypticus, descubierto en el noroeste de China, habría revoloteado de árbol en árbol persiguiendo insectos hace unos 120 millones de años. Con una envergadura de apenas 25 centímetros, es difícil imaginar que pudiera haber estado relacionado con el aterrador Quetzalcoatlus. El Nemicolopterus El Nemicolopterus El Nemicolopterus